Hermano me acaban de poner pesadilla Llega cuando bienvenido a pilla Entonces yo tengo todo el control Tu pesadilla que pase la enfermedad Ya no habla alcohol Ya no habla alcohol Hermano tu pesadilla que te voy a violar yo Ya te sabes como yo en el techo Sé que yo tengo talento No one way Te quieres pesadilla porque no te crees Te lo explico de repente Tu pesadilla es destino final Pues cogiste la razón de tu muerte La razón de mi muerte no miro muerte en ti Ya tu sabes como si yo soy mejor en sí que ti Ya voy metí Tiro a patate every fucking guía Tu no me... Tu segundo contra mío yo conmigo No te loco mucho gusto pelucín Soy Pablo Escobar de Medellín Te lo explico vas para el fin Pone y tal cobalt y tu pesadilla que ya no habrá fin Siempre, siempre háblate del fin Te agarres de tan perpino que estás aquí Yo si le hablo lento Yo si tengo talento en estos metros ¿Qué es lo que te pasa negro? Cuidado blanco, los dos somos negros Los dos somos negros Yo siempre lo agrego Escucha, eso le explica Tu pesadilla es un pepino Porque el gato le asusta Yo no soy un gato, soy un león Por eso yo te vi oro En mis fucking gordos soy cabrón Ya tu sabes como yo sueno como Lebrón Yo si soy Lebrón O como el 4O ese maricón ¡Adiós! 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 ¡Adiós!